¡Hola a todos nuestros ñaupitas y viajeros que están viendo este video! El día de hoy vamos a ir a dar un paseo dentro de la ciudad a un lugar especial para pasar un momento agradable. Así que sigan viendo este vlog, esto es Ñaupa te cuenta. Y bueno chicos, después de 15 minutos de recorrido de nuestro centro histórico hasta aquí, nos encontramos ahora sí presentes en el Hotel Tartar. Está cerquísima de nuestro aeropuerto, así que si vienes de viaje en bus, en avión o si eres cajamarquino, pues no hay excusas para que no visites este bellísimo hotel. Tartar nos abre sus puertas para vivir una experiencia diferente. Al llegar fuimos a recepción a registrarnos y luego nos guiaron hasta nuestra habitación. ¡Me siento muy emocionada! ¿Qué? ¿Creyeron que no los iba a dejar pasar? Ahora mismo vamos a hacer el room tour. Y bueno chicos, ahora sí vamos a empezar con el room tour para mostrarles todo lo que hay aquí. Primero vemos por aquí un espejo de cuerpo completo para poder ver nuestros outfits. Y por aquí yo ya dejé instaladas mis cositas. Por acá también tenemos una caja fuerte para estar dejando nuestras cositas 100% seguras. Por aquí tenemos una neverita para poder dejar nuestras bebidas por ahí. Y ahora sí vamos a entrar a el baño. Tenemos también un espejo súper grande. Me encantan los espejos. Y por aquí vamos a ver qué tenemos. ¡Uy! Tenemos una tira de baño. Se ve genial. Me muero por usarla. Vamos a ir viendo qué tenemos por allá. Aquí está nuestra camita que se ve súper súper cómoda. Y unas ventanitas súper enormes. Y bueno, vamos a ver la vista que tenemos por aquí. ¡Wow! Está preciosa, de verdad. Miren al centro hay una pileta. Me han dicho que hay por ahí cositas, así que después vamos a ir a verlos. Y hay un montón de mesitas. Yo creo que ahí se puede almorzar súper rico. Y hablando del muerto, se me abrió ya el apetito. De hecho ya es la hora de comer. Así que nos vamos a dirigir al restaurante Vicuna en el Hotel Tartar. ¿Qué platos tendrán? No lo sé. Vamos a verlo. ¿Sabían que el nombre del restaurante está inspirado en unas pinturas rupestres encontradas en el cerro Cayapuma? Las cuales representan nuestros antepasados y las actividades referentes a las vicuñas. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el restaurante Vicuna que queda aquí en el Hotel Tartar. Así que ahora sí vamos a ver qué platos deliciosos tendrán. Chicos, miren, ya son tres, bueno cuatro con este, cuatro cuadros de nuestro pintor Joan Alfaro con los que me encuentro. Vamos a seguir viendo. Bueno chicos, por temas de protocolo, yo ya había hecho mi pedido cuando hice mi reservación. Así que ya tienen su carta por aquí de manera virtual. En este caso, lo que yo me he pedido es un delicioso lomo saltado con fettuccine en salsa a la guancaína. Así que vamos a probarlo. Gracias. Muy bien chicos, ya llegó mi plato. Así que no se olviden que si ustedes también quieren hacer tu pedido con previa anticipación, pueden realizarlo con las señoritas de recepción. Ellas van a estar encantadas de atenderlos para que su estadía sea de lo mejor. Ahora sí, vamos a probar. Aprovechamos. Y bueno chicos, yo ya terminé de almorzar. Estuvo delicioso y ahorita pues me he abrigado un poquito porque ya saben cómo es el clima en nuestra Cajamarca. Vamos a seguir viendo cómo son las instalaciones aquí en el Hotel Tartar. Y me sorprende bastante que hay tanto arte. Por donde mires, vas a encontrar algo muy artístico. Y por ejemplo, por aquí tenemos estos adornitos que son tan representativos de nuestra pintura. Tenemos por aquí las pinturas también. Y por cierto, desde que llegué hubo un lugar muy interesante que a mí me llamó la atención. Así que luego los voy a llevar para que ustedes también puedan verlo. Muchos, muchos, muchos bonitos. ¡Ey! Creo que ya quieren irse al bar. Pero vamos a guardar eso para más tardecito porque me han contado que me tienen una sorpresita por ahí. Me encanta esta idea de lechos colgantes y maceteros alusivos a Vicuna. Ahora sí, vamos a conocer un poquito más de los espacios exteriores que tiene el Hotel Tartar. Y como pueden ver, por allá tenemos lo que es la mesa de piedra. Así que si ustedes desean tener un desayuno distinto, un almuerzo distinto, pueden venir aquí y desayunar, tomar su desayunito en la mesa de piedra. Y bueno gente, ahora sí vamos a conocer la Galería de Arte. Ese es el lugar que me había llamado la atención. Y ahora sí, junto con ustedes, vamos a conocerlo. La Galería de Arte La Galería de Arte Seguimos conociendo las pinturas aquí y esta también llama bastante la atención porque tiene bastantes detalles, los colores son bien vivos y podemos encontrar por aquí nuestra iglesia de Santa Polona. La Galería de Arte del Hotel Tartar nace con la idea de fomentar la cultura artística en nuestra ciudad y sobre todo, dar realce al talento cajamarquino. ¡No olvides visitarla! Tartar está lleno de arte. En sus pasillos encontrarás pinturas de diversos artistas. También encontrarás la gota del amor. Un lugarcito para todos los románticos. Básicas históricas, paisajes que disfrutar, habitaciones simples, dobles, matrimoniales y familiares. Y bueno chicos, ya cayó la noche por aquí y yo de cenita me he pedido unos piqueditos, son unas alitas crispy. Por aquí también tenemos alitas búfalo, alitas barbecue. Y usted se preguntará, ¿por qué hay tantos platos? Pues porque obviamente también tenemos que consentir a todo nuestro equipo de producción por un largo día de trabajo. Y ahora hablemos un poco de la historia del Hotel Tartar. Este hotel fue construido aproximadamente en el año 2009 por el Grupo Collantes. Actualmente está dirigido por Arturo Collantes. La arquitectura que tiene este hotel es de estilo colonial. Lo cual nos lleva a vivir una excelente experiencia e imaginarnos de que estamos viviendo en una de las casonas antiguas que existieron en nuestra ciudad. La infraestructura del hotel cuenta de dos partes. La primera, en donde nos encontramos y en donde además se encuentra el bar y el restaurante Vicuna, anteriormente tenía un estilo norteamericano. Pero cuando se construyó la segunda parte con el estilo colonial anteriormente ya mencionado, pues este fue reconstruido para que venga a ser su complemento. Y bueno gente, ahora sí llegó el momento que yo sé que estaban esperando. Vamos a conocer el bar del Hotel Tartar. Smith, cuéntanos, ¿qué me voy a ir a los dos a preparar el día de hoy? En este día les voy a preparar tres cocteles. El primero consta, es un mojito clásico que consta con ron, limón, hierbabuena y azúcar. El segundo trago que vamos a preparar es una margarita blue, que es con tequila, triple C, limón y curacazo. Y el tercer trago que vamos a preparar es un black russian, un ruso mejor en este caso, que lleva vodka y kalua, que es un licor de carga. Y bueno chicos, yo acabo de degustar los tres tragos, estuvieron exquisitos. Muchísimas gracias Smith por los traguitos, estuvieron súper deliciosos. Así que si ustedes quieren probarlos, pueden venir aquí al Karagoque Bar en el Hotel Tartar. Respecto a los horarios y toda la información que ustedes necesiten, pueden encontrarla en recepción. Y bueno gente, después de un día lleno de experiencias, es momento ahora sí de descansar. Pero antes quiero contarles una cosa más. Las noches aquí en Tartar están resbordadas por una hermosa iluminaria también al estilo colonial. Y bueno, ahora sí nos vamos. Buenas noches. Hola, buenos días neopitas, ¿cómo están? Les cuento que yo he dormido, pero plácidamente. En la noche tuve un poquito de frío, pero mis amigos del Hotel Tartar no dudaron en traerme una colchita. Así que le he pasado increíble, me di un bañito relajante y ahora estoy por ir a desayuno. ¡Vamos! Y bueno chicos, ahora sí yo me encuentro ya lista para disfrutar de mi desayunito. Les cuento que me la he pasado increíble. Aquí es un ambiente muy relajante. Como dije y como siempre, Karago, es un ambiente en donde todo es arte. Cada detalle tiene bastante arte. Así que bueno, los dejo con algunos datos curiosos del hotel mientras yo disfruto mi desayuno. La cruz nos muestra la historia de fe de los trabajadores del hotel cuando nuestro amigo Candelario tuvo un accidente y se salvó, según lo que nos cuentan, por ayuda divina. La pileta del hotel y la mesa son hechas por picapedreros de Huambo Cancha. En el Hotel Tartar existe una gran colección que alberga el arte de Joan Alfaro. 16 óleos originales y aproximadamente 20 grabados. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Hemos pasado una excelente experiencia junto a todo el equipo de Yauca y esperamos volver pronto. ¡Chau, chau!